Buenas noches a todos. Vamos a iniciar esta tercera sesión del ciclo de conferencias Arqueología y Alimentación. Y pues en esta ocasión nuestra invitada especial es la chef Mitzi Yuriko García Ortiz. Ella es licenciada en gastronomía, es maestra en gestión cultural y es doctora honoris causa por la Universidad Interamericana de Desarrollo Humano y Liderazgo. Ha trabajado en el sector hotelero y restaurantero, es cofundadora de Lácteos, el Tapanco, así como directora de Copali, Especias y Sazonadores. Es docente desde hace 15 años, ha impartido las materias Cocinas en México, Historia y Literatura Gastronómica, Patrimonio Gastronómico y Turístico, entre otras. En escuelas como el Instituto Superior Mariano Moreno, en la Universidad del Valle de México y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha realizado contenido para plataformas digitales como Facebook en el canal Gastronomías. Ha colaborado en actividades culturales, dando conferencias y participando en conversatorios de diferentes foros. Estos han sido en el Museo de las Culturas del Mundo y en algunas embajadas como Irán en Bélgica y Costa de Marfil. Bueno, algo que nos llama mucho la atención es justo tu interés por la cocina prehispánica, o mejor dicho, por esta cocina mexicana de tradición prehispánica. Nos gustaría preguntarte, ¿de dónde viene ese interés o esa curiosidad por aprender la cocina y todos los ingredientes y las técnicas de cocción de época prehispánica? Perfecto, muy bien por la pregunta. La verdad pocos me la han hecho, pero justo nace porque estudio gastronomía y en el mundo gastronómico, al menos las escuelas de gastronomía nos enseñan la cocina europea. Las bases de gastronomía en las escuelas. Es una base francesa. No significa que los franceses hayan inventado el hilo negro. Simplemente ellos documentaron y pues hemos aprendido de su documentación y hemos seguido una gastronomía francesa. Lamentablemente en México, aunque tenemos la licenciatura en gastronomía, no hay esta mirada hacia las cocinas propias. Entonces, es en ese pasar, en ese tiempo en donde me pongo a buscar escuela de gastronomía y había una cercana a mi casa que, pues, la verdad me llamó mucho la atención porque nos daban cocina mexicana todos los semestres. Y de algo que se jactaba era de este orgullo por la cocina de México. Entonces, llama la atención en mí y, pues, bueno, decido meterme a esa universidad. La carrera duraba más tiempo en ese entonces. Si no mal recuerdo, fueron cuatro años y cachito, cuatro años meses. Y, pues, la verdad a mí me encantó, me encantó saber un poco más de las cocinas de aquí y de todos estos métodos que se tiene para conservar, para preservar. Y, pues, bueno, o sea, terminando la carrera, pues, seguí como buscando cosas hasta que llegué a un seminario, a un diplomado de ahí de antropología con la doctora Katherine Good y Laurelena Corona. Son para mí una sensei y que supieron llevarnos de la mano e investigar esta parte de las cocinas. Y, pues, bueno, a mí me encantó esta cuestión de las cocinas. Y es por eso que decido estudiarlas, porque justo ellas me ayudaron a conectar con mis raíces, con la parte identitaria, porque no solo es de chefs o de gastrónomos, creo yo que todo ser humano en algún momento de su vida busque esta identidad. Y, pues, bueno, qué mayor que, pues, con las cocinas, ¿no? Las cocinas de México para mí era mi familia, la cercanía con mi familia, la cercanía con mis antepasados, mis ancestras. Entonces, pues, bueno, ahí es cuando me maravillo de esto y decido empezar a buscar y a buscar y a buscar. Y, bueno, se vuelve una búsqueda imparable, ¿no? Bueno, pues, vamos a dar inicio a la charla que nos preparaste. Y, pues, te damos la palabra. Perfecto. Muchas gracias. Voy a iniciar con ustedes dando presentación a esta foto que puse justo en la portada. Es una foto de la milpa. Esta milpa era de mi abuelo. Bueno, es todavía herencia de mi abuelo. Y, pues, bueno, en su momento, en los años 50, mi abuelo fue considerado el rey del maíz. Y muchas veces, como adolescentes, como en la vida adulta, queremos seguir un objetivo, pero nos perdemos. O queremos seguir una meta, pero nos perdemos. Entonces, fueron constantes las veces con las que me reencontré con mis antepasados en el mismo hacer que, pues, todavía trabajan algunos familiares, ¿no? En este caso, pues, mi papá, algunas tías, tíos, tías, ¿no? Y, pues, bueno, por eso esta foto a mí me recuerda a mis raíces. Y por eso también la puse. Porque mucho del trabajo que hago de investigación y de seguir cocinando y de seguir difundiendo, pues, es como reconocerles y honrarlos. La comida como identidad. La alimentación es un signo de identidad de cada persona. En ella se plasma geografía, clima, posición social, cultura, gustos y herencia culinaria. En la primera imagen de la izquierda, como si se alcanza a ver, tenemos un pollo estilo San Antonio, tenemos un pipián, tenemos un michote y tenemos un agua, ¿ok? Esta agua es de Chile con Jamaica. Esto, esta foto es de algunos de mis alumnos de la Universidad del Valle de México que fue de la práctica de hace cuatro semanas, precisamente. Y, pues, hicieron un pipián también. Aquí, por ejemplo, en la siguiente imagen les enseñé la parte, la técnica del metateado, ¿ok? Y en la última imagen tenemos un metlapique, que es este tamal de pescado. Bueno, que es como un tamal de pescado que todavía encontramos en algunos mercados y que es propio de esta temporada que se aproxima, que es la Pascua, ¿no? Que es la Semana Santa. Y, pues, bueno, muchos de nuestros platos, de nuestros guisados, tienen que ver con una temporada, con una geografía y con parte de toda nuestra herencia culinaria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las pepitas, un alumno me preguntaba que si era lo mismo una pepita verde a decir, es un mole verde, quiero señalar que no es lo mismo, es parecido, es como el primo del mole, pero en el caso de la pepita o del pipián, el ingrediente principal es la pepita de calabaza. La pepita de calabaza se tiene que tostar y se tiene que moler. Posteriormente se empiezan a tatemar los chiles. Y, por ejemplo, ahorita que menciono la palabra tatemar, pues, también es propia de una técnica, de un método de cocción que se ha venido ocupando desde hace muchísimo tiempo, ¿ok? En el caso del michote, pues, también hay registro de que el michote se venía haciendo desde previo a la conquista, ¿no? Y quienes documentan todos estos saberes de lo que le daban, por ejemplo, en su momento a Moctezuma, pues, son testigos de ese periodo y en los códices también lo podemos ver a través de los dibujos, a través de la pintura, a través de moralismo, podemos ver también de lo que se alimentaban. En el caso, por ejemplo, de los michotes, que hoy en día los hacemos con pollo, que los hacemos con cerdo, que ocupamos otro tipo de proteínas, también hay registros que se han hecho, estos a través de prácticas de campo, en comunidades, por ejemplo, más lejanas o más aisladas de una celere de las ciudades. Entonces, pues, podemos tener este registro de lo que se sigue comiendo, ¿no? No tenemos que irnos a una máquina del tiempo para darnos cuenta qué era lo que se comía, ¿ok? Creo que con ir a ver qué es lo que se tiene en estas comunidades de México, qué es lo que se sigue haciendo, podemos darnos cuenta que todavía hay una cocina que es una cocina de resistencia, es una cocina que sobrevive. En el caso de los mercados, como hace un momento lo mencionaba, este tamal del pescado se le van cambiando las hojas, por ejemplo, y se tiene que ir dorando. De hecho, hay quienes le ponen un adobo, hay quienes solo le ponen los vegetales que con el tiempo se van deshidratando y se le van añadiendo hojas para que el tamal o el relleno tenga mayor duración. Y a lo que quiero llegar es a toda esta parte de los saberes, del conocimiento que hoy en día se siguen teniendo, se siguen manteniendo y que podemos ver reflejado a través de nuestros mercados, a través de nuestra gente, a través de comunidades. Y que, bueno, es bien importante como profesionistas de la gastronomía mencionar en este sector que para mí estas fotos que les estoy compartiendo son de la materia de cocina mexicana. Y que es bien importante enseñarles a estas personas que están estudiando gastronomía realmente cómo es usar estos utensilios, cómo es usar algunos ingredientes, los métodos de cocción y todo esto es súper, súper importante. Hace tiempo fuimos a hacer una investigación a una comunidad de Puebla y nos decían justamente que, por ejemplo, los alimentos, los jitomates, los chayotes, el maíz como tal, es como si tuvieran vida propia. Al momento de estarlos cocinando hay que poner listos todos nuestros sentidos, porque escuchamos si van chillando en las ollas, si los frijoles también chillan, si los chayotes, si los chiles. Entonces, y es como si la comida misma te hablara, como si los alimentos te hablaran. Y otra cosa muy curiosa que pude ver es que la primera cucharada de la cazuela o del guiso que estén preparando va para la tierra y le hacen una cruz. Y no entendía muchas de estas prácticas, pero tratamos de observar lo más posible antes de opinar algo o antes de preguntar. Y conforme fueron avanzando los días, nos contestaron que, pues bueno, esta parte de la ritualidad se estila para darle una ofrenda, unas gracias a la madre tierra, porque es la que nos da la vida, ¿no?, a través de los alimentos. Entonces, el saber que hay una ritualidad, el saber que hay una forma de comportamiento, que hay una actividad social en alguna comunidad y que esta tiene que ver con la alimentación, es bien interesante. Y trato de compartírsela, pues, a mis alumnos. Aquí, como lo menciono, parte de la geografía que somos, pues, también tiene que ver con toda esta ritualidad, ¿no? No es lo mismo vivir en Veracruz, no es lo mismo vivir en el desierto, en Durango, en Sonora, porque también para obtener los alimentos se tienen que hacer ciertos rituales, ¿no? Y, pues, es una cuestión mágica que a veces como cocinero de ciudad o como cocinero a gran escala, pues, te vas perdiendo de esto. Y también te vas perdiendo de esta magia que tiene la cocina, ¿no? Cuando tú haces algo con amor, justo en esas clases me toca dar de antojitos mexicanos. Y justo les decía que la mayoría de antojitos mexicanos, un ejemplo, en el caso del tlacoyo, no debe de superar el tamaño de tu mano. Y regularmente se mide de esta parte del dedo de en medio, la primera rayita, acá, ¿ok? No sé si se alcanza a ver. ¿Por qué? Porque este tamaño es el adecuado para tortear bien los tlacoyos, los glascales, ¿ok? Las tetelas, todo este tipo de antojitos que posteriormente se van a consumir con mayor frecuencia como ahora, tienen que ver con un tamaño. ¿Y qué representa el tamaño? Bueno, pues, el tamaño tiene que ver también con el corazón, con quien lo hace, ¿ok? Porque es una forma de dar el amor. Entonces, pues, todo esto, todo este conocimiento, no venía en un libro como tal, es conocimiento que te transmiten las personas cuando logras obtener su confianza y te dicen de la comunidad que todos los antojitos o toda la comida debe de ir pequeña y se come con delicadeza y se come despacio, a diferencia de lo que consumimos en las ciudades. A veces salimos de la oficina o yo misma de dar clases o del trabajo aquí en la Ciudad de México y queremos un puesto de quesadillas, un puesto de tlacoyos. Y encontramos tlacoyos ya del tamaño de dos palmas, ¿no? Encontramos quesadillas también muy grandes y fritas. Entonces, todo esto que seguimos consumiendo, pues, tiene un origen y también tiene un origen de cómo se consume, de cómo realmente se debía, ¿no? Y que hoy en día por cuestiones de tiempo, velocidad en nuestras rutinas, pues, se ha perdido. Ahora solo queremos comer y que nos llene, pero estamos dejando de lado toda esta información valiosa que conecta con nuestros antepasados, que conecta también con parte de nuestra identidad. Pasando a una palabra clave de la charla, que es la resistencia. ¿Acaso es algo que nos evoca a nuestro pasado, al olor, a los colores, a los sabores de comida mientras mamá o abuela cocinaban, mientras gozaban de tertulias o simplemente se tomaba como una terapia de sanación? Aquello que llevamos dentro y no queremos que muera. Aquello que reconocemos con cierta fuerza, que de manera estructurada genera fortaleza en nuestra identidad. Que por otro lado, al dejarla, se muestra rebelde como si la comida misma cobrara vida. Aquello que simplemente se rehúsa a morir y a desaparecer. Y para mí eso es parte de nuestra cocina identitaria. Nosotros sabemos que a veces dando un juicio, dando una opinión de que si fulanita hizo los tamales, ah, es que no le quedaron como a mi abuela. Es que así no se hacen los tamales. Es que así no se hacen los tlacoyos. Es que así no van las tortillas. Pero hay algo bien curioso dentro de todo esto y que para mí es muy valioso. Y yo creo que para muchos de nosotros, para nosotros lo importante es que se siga haciendo, que se siga consumiendo, que siga estando de boca en boca. Hoy en día, la cocina mexicana es un pilar importante dentro de las cocinas a nivel mundial. Y lo más importante es que tenemos que estar bien documentados, bien informados, para no pasar una información errónea. La palabra nixtamalizar es propia del maíz. Es cuando hay una cocción. Y esta tiene un significado. Y tiene que ver con ceniza de maíz. Entonces, no podemos ocupar esa palabra para decir nixtamalizar fruta. O para decir que tatemar es lo mismo que sofreír. Pues no, o sea, al dar mal estos términos y al continuar con esta desinformación, pues creo que erramos en este sentido. Entonces, para mí sí es importante usar el lenguaje lo más propio posible. A veces cuando escucho a compañeras, amigas, antropólogas, historiadoras, arqueólogas, etcétera, 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 me quedo maravillada con su mismo lenguaje, ¿no? A sociólogas. Porque como cocineros tenemos un lenguaje muy, pues, también que tiene sus tecnicismos muy marcados, ¿no? Entonces, para nosotros es bien importante los términos porque no es lo mismo decirle a fulanito, fulanito, los tamales se sofríen o los tamales van a baño María. O acuérdate que si los metes al horno van con vapor. Y pues, bueno, o sea, también tenemos que ver la parte de facilitar el producto, de hacerlo rápido. Y a veces en restaurantes es lo que se pierde, ¿no? Perdemos esta cuestión ritual de preparar las cosas. Porque la cocina mexicana es una cocina de ritual. Déjenme compartirles que, pues, para muchos de los guisados se tienden los chiles. Para hacer un mole, yo recuerdo como mi abuela lavaba los chiles, los limpiaba con un trapito, o sea, los enjuagaba, los limpiaba y los colgaba en tendedero al sol. O los ponía en una charola y sobre la charola ponía servilletas. Y esas servilletas, pues, tenían arriba muchos chiles porque se tenían que secar al sol. Y arriba les ponía un costal como de malla para que no se le pararan animales ni nada. Y los ponía al sol. Entonces, pues, a veces el hacer un mole en un día, pues, puede ser complejo, ¿no? Pero no significa que no busquemos la forma. Porque al final del día, estando en ciudad, viviendo un estilo, pues, muy, muy citadino, estamos conscientes también de la velocidad del tiempo. Y, pues, bueno. Pero para mí sí es importante resaltar con mis alumnos, con más colegas, los procesos que lleva la cocina, sobre todo muchas recetas. En el caso del mole, en el caso del pozole. El pozole, pues, porque hoy en día nos han facilitado el maíz precocido. Pero los invito a probar un pozole de maíz, maíz de verdad, auténtico, cacahuacincle. Y, pues, va a saber totalmente diferente al que siempre hemos consumido en estas tiendas de cadena. O así en la tiendita, ¿no? Que nos venden. Entonces, sí es una comida bien, bien diferente. No es lo mismo una tortilla de maíz real a una tortilla de esta marca de harina para tortillas, ¿no? Que hoy en día es muy, muy común. De verdad los invito. O sea, hasta esa harina a veces sale muy vieja. Y las tortillas no te salen como deberían de salirte. Entonces, pues, bueno, yo sí quiero compartirles que, pues, el saber de dónde vienen los productos, de dónde vienen los alimentos, es bien importante para poder exigir. Para poder también promover, ¿no? Para presumir. Si algo me ha quedado bien claro es que no puedes presumir, no puedes defender, no puedes divulgar algo que no conoces. Entonces, para mí es muy importante que la gente pruebe esta cocina, ¿no? Decir, ok, vamos a comer las mejores quesadillas, vamos a comer los mejores tlacoyos. O donde me han recomendado que la masa es muy buena. Entonces, todas estas experiencias, pues, ustedes lo han visto. No me van a dejar mentir las personas que viven aquí. Cada vez vemos a más extranjeros tratando de buscar esta cocina de identidad en México. Y que, pues, por X o Y razón en muchos restaurantes crearon estos conceptos gracias al marketing de experiencias gastronómicas o experiencias gourmet. Pero, ¿qué es lo gourmet, no? Entonces, pues, bueno, hay mucho que cuestionarnos en base a la cocina, a la comida. Les quiero compartir esta imagen en donde justo les hablo de los materiales que se están ocupando. Y aunque mis alumnos ya tienen termomix o tienen la licuadora o tienen más cosas, incluso racional, ¿no? Que ya te hace todo. Ahí mismo puedes hacer tamales, puedes hacer barbacoa, lo que tú quieras. Pero para mí es muy importante que sepan ocupar estos utensilios, ¿no? Y que también sepan las diferencias porque desde época prehispánica se tenían ollas como vaporeras que eran para los tamales. Se tenían ollas para el maíz, para tostar el maíz y hacerlo como palomitas, así como lo comemos acá. Pero se calentaba la tierrita. Hace no mucho entré igual a una conferencia en donde justo había una doctora que estaba hablando de todas estas ollas y vasijas que se encuentran, pero en el norte. En lo que es Aridoamérica, pues, encontraron muchísimas, muchísimas vasijas con N cantidad de detalles, pero que fueron buscando y, pues, eran como para diferentes preparaciones, ¿no? Y acá se tenía también la olla esta que les digo que es como vaporera, que era la olla tamalera. Los chiquihuites para almacenar. Se tenían los cuexcomates. En el caso del metate jugaba un papel muy, muy importante porque se sabe, de hecho, que era parte de la herencia. O sea, si tú tenías una hija mujer y era la primera en casarse, pues, a ella se le regalaba el metate, ¿no? En el caso del petate, pues, era individual. Era casi, casi como tu cepillo de dientes o tu ropa interior, ese no se presta. ¿No? Entonces, de ahí también surgen muchas palabras que hoy en día ocupamos como cuando alguien se muere, ¿no? Que dicen, ya se petateó. Y era porque, pues, lo envolvían en su mismo petate, ¿no? Y muchas de las palabras que hoy en día ocupamos nos siguen recordando a esta identidad, ¿no? O a estas raíces. El caso del comal, pues, también es una maravilla porque el comal de barro no se lavaba. Se barría, había una escobetilla la cual limpiaba el comal y, pues, bueno, de esta forma se iba curando. El curar las herramientas, el curar un molcajete, el curar un metate, tenía su chiste, tiene su chiste, ¿no? El curar las ollas de barro, las cazuelas, los comales. ¿Qué otras cosas tenían? Bueno, pues, tenían jícaras, los cuescomates, que eran las alacenas, ¿no? Que se han venido cambiando. Estas alacenas que eran, pues, básicamente bancos de semillas, bancos de semillas. Entonces, pues, bueno, realmente sí había equipo para cocinar. Había temporada, una temporada tanto de secas como de lluvias, en donde no todo el año comías lo mismo. Si lo que no podía faltar era el maíz y las tortillas recién hechas, pues, sabías que debías tener tu guardadito de maíz ahí bien administrado, ¿no? Entonces, creo yo que sí hay varias cosas que tenemos que echarle un vistazo para recordar que, pues, siguen existiendo, ¿no? Las jícaras estas para, tanto para beber. O sea, antes no se tenía la tortilla, la cual pudieras agarrar así como un taco. De hecho, tengo entendido que el taco no se comía como tal hasta el siglo, creo que son finales del 18, principios del 19, que es el registro del taco como tal, porque antes se ocupaba como plato, como cuchara, como servilleta. Entonces, pues, bueno, todo esto también es parte de los saberes, ¿no? El que habían unas ollas que se enterraban en la tierra y estas ollas, pues, guardaban también alimento porque, pues, abajo se conservan fríos. No se tenían refrigeradores, no se tenían hieleras, pero se tenía mucho conocimiento de lo natural y se hacía uso de ello. Si tienen por ahí la idea de comprar un molcajete, comprar un metate, pues, hay que recordar que estos se curan. Lo que vamos a hacer es con arroz, con un poco de arroz, con un poco de granos de sal para poder limpiar la piedra. ¿Por qué? Si no se hace esto, ¿qué pasa? Pues, lo más seguro es que no salgan piedritas porque se tiene que pulir la piedra. Lo que hacemos al curar es pulir esa piedrita que ya trabajaron mucho los artesanos y, pues, bueno, es una piedra que va a durar muchísimo, muchísimo tiempo también sabiéndola cuidar. Y en el caso de las piedras, ¿no? De los molcajetes, de los metates. En el caso del barro, el barro también se tiene que curar. El barro, por ejemplo, a mí me enseñaron que con cal, en la parte de abajo, en la parte porosa, y también se le puede untar ajo. En la parte de adentro también se le puede untar ajo y se pone a hervir agua con sal. ¿Ok? Entonces, pues, bueno, hay varias formas de curar también el barro. ¿Ok? Nos vamos con los ingredientes rápidamente, aquellos ingredientes que, pues, llegaron para quedarse y que, pues, nos han salvado de muchas. ¿Ok? En el caso de los ingredientes, pues, sabemos que se consumen chiles tanto frescos como secos, en polvo, molidos. ¿Ok? Martajados, hidratados o hervidos. Y, pues, bueno, es parte de nuestra alimentación de cajón, ¿no? Pero con el chile también se hacían rituales. Sobre todo para aquellos que no podían tener hijos, pues, el hombre hacía un ritual con el molcajete y los chiles y demás, ¿no? En el caso del frijol, pues, el frijol se tenía que limpiar y se dejaba remojar y, bueno, también tenía su función el frijol. En el caso del maíz, pues, sabemos que había, hay una variedad muy interesante y que también el consumir toda esta variedad, tanto de chiles como de frijoles, de maíz, pues, hace que perdure nuestra diversidad, ¿no? Que se pueda volver un poquito más amplia, que sigue existiendo. En el caso del amaranto, el amaranto es uno de los superalimentos de Latinoamérica. Por otro lado, nos vamos con el cacao, que el cacao, pues, imagínense qué tan sagrado era, que, pues, fue moneda. Fue parte de las monedas, ¿no? Era con lo que se intercambiaban muchas cosas, que, claro, también tiene sus anécdotas el cacao, ¿no? Como tal, se dice que lo falsificaban porque, pues, como valía, lo que hacían era rellenarlo de lodo y sacar con cuidado y reponer las cascarillas. Y, pues, bueno, si el cacao, las pepas de cacao venían enteras, eran las de mayor valor. Y, pues, bueno, se tenía todo ahí un estudio de moneda con el cacao. Por otro lado, están los insectos, ¿no? Que mejor, hoy mejor la conocemos o la ubicamos como la entomofagia, que es la ingesta de insectos. Y recordar que habían insectos tanto de temporada de secas como de temporada de lluvias, ¿no? Sobre todo gusanos, larvas, como son los huevos de mosquito, que es el aguautle, los acociles, que son como los camaroncitos pequeñitos. Tenemos el chinicuil, el gusano de maguey. Tenemos varios, varios insectos, el cocopache, que, bueno, o sea, se consumen y si lo sabemos preparar, pues, son un manjar, ¿no? Entonces, pues, bueno, en el caso, por ejemplo, de muchos insectos, veo que hay mucha gente que, no, no, no me gusta. Pero realmente fueron una parte importante en cuanto a la alimentación de México prehispánico. Y que con el paso del tiempo, pues, siguió perdurando esta ingesta, ¿no? Y que hoy en día la vemos y es bastante, bastante cara, ¿no? De hecho, el aguautle, si no mal recuerdo, estaba en un precio onda de 900 a 1000 y cacho, este, no sé cuántos gramos. O sea, ni siquiera era el kilo. Entonces, pues, bueno, sí hay insectos que son muy, muy, muy caros. Porque conseguirlos cuesta muchísimo trabajo. Por otro lado, tenemos una variedad interesante de quelites. Estos, pues, bueno, son, no es lo mismo el quelite que las hierbas de olor, ¿no? Porque también me preguntan mucho, oye, pero, ¿el quelite es lo mismo que el aurel? ¿O el quelite es lo mismo que el orégano? Pues, no. No, 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 no. Acá en México tenemos una variedad de quelites que son muy, muy distintas. Estas sirven para, sí, para perfumar, para sazonar, pero también son alimento tal cual. El caso del quelite. Y, pues, bueno, en temporada de secas, temporada de lluvias, que era lo que comentaba hace un momento, pues, sabemos que tenemos una temporada de lluvias también muy fructífera, o se tenía muy fructífera, la cual nos enseñó, o la cual les enseñó a nuestros antepasados a seleccionar estos hongos y a volverse unos sabios en el mundo fungi. Entonces, también se consumen muchos hongos y, pues, bueno, no solo es el champiñón, ¿no? Y creo yo que esto es importante saberlo porque también, pues, desconocemos de los hongos y a veces pensamos que nos van a envenenar y, pues, no, no, no todos, ¿no? Entonces, sí hay hongos tóxicos, pero también hay hongos que son muy, muy ricos y que no son tan comunes o tan populares. Y, de hecho, hay clases donde te enseñan en la temporada de lluvias, donde te enseñan parte de los alimentos del reino fungí, ¿no? Hace un momento comenté del cuexcomate. El cuexcomate es como el lugar, la alacena donde se guardaban las semillas que se iban a sembrar próximamente. Y, pues, bueno, esto que les menciono es el cuexcomate. La imagen de la izquierda que tenemos aquí es el cuexcomate. Y, pues, hoy en día casi no se ven. Ya las comunidades han perdido parte del hacer el cuexcomate, de resguardarlo. Y, pues, bueno, ¿qué es lo que nos ha traducido, no? A estas, a las cenas, en donde sí tenemos alimento, pero el método de conservación es muchísimo abismal, ¿no? La diferencia es abismal. Y, pues, bueno, esta imagen, esta imagen en medio, se puede percibir los chiquihuites de diferentes tamaños, los comales, el petate aquí abajo, aquí arriba recargado, estas calabazas que eran para beber agua, ¿no? Las jícaras, las ollas. Y, pues, bueno, realmente era parte de la decoración de las cocinas. De hecho, hay cocinas tanto en el norte como en el centro y en el sur que el acomodo del metate, pues, era diferente, ¿no? Entre más te agachabas, pues, era para estar más fresco, porque acuérdense que el piso mantiene una temperatura, pues, más baja, más rica, más a gusto, ¿no? Y entre más alto va a ser más calor. Así como cuando entramos a un temazcal, que nos dicen que si queremos agarrar fuerza y bajar la temperatura, nos acostemos en el piso y por eso en el piso se hacían los hoyos para colocar también estas ollas y poder meter alimento, ¿ok? Recordemos que los tamales han existido desde época prehispánica. Hay que recordar que también se hacían productos que duraban bastante tiempo, ¿no? Se tenían semillas, las cuales, pues, a través de un método de cocción un tanto rápido, ¿no? Por así llamarlo, pues, podías obtener tortillas, un atole, una masa. Vamos a recordar que la nixtamalización llega a ser como, pues, grandiosa porque se refleja en el consumo, en la ingesta de nuestros alimentos, ¿no? No podemos consumir el elote tal cual con el pericarpio porque, pues, nos llega a generar malestar. En Europa intentan hacer lo mismo y se dan cuenta que no les sale, no funciona y deciden empezar a dárselo a los cerdos. Entonces, el maíz era para los cerdos, pero ¿por qué no lo superó en cocinar? Es bien importante reconocer, por ejemplo, aquí puse una cochinita pibil. El pip o el pibil es un método de cocción en horno en la tierra, horno subterráneo en tierra. Y, pues, bueno, el que hagamos un cerdo con asciote y recaudo en la estufa o en el horno, pues, no es lo mismo a llamarle cochinita pibil, ¿no? Y hay que ser bien sensatos con esto. A lo mejor iban a decir, ay, no, esta chef, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Pero las cosas por su nombre. Hay muchas técnicas que sí necesitan su método y seguirse al pie de la letra, ¿no? Como el tatemar los chiles o los jitomates para preparar una salsa o preparar un adobo es bien, bien importante. Y hace no mucho me preguntaron también los alumnos, ¿por qué en la mayoría de recetas de cocina salada hay que picar la cebolla? Bueno, pues, resulta que al combinar las cuchillas con la aceleración del movimiento con estas y el producto, lo que va a hacer es amargar tu producto. Entonces, por eso les digo que hay muchísimo conocimiento atrás de nuestras ancestras, de nuestros ancestros, el cual se ha quedado y sigue persistiendo. Sí me atrevería a decir que las técnicas, tal cual deben de ser, se deben de respetar. Porque si no, entonces no estamos haciendo una cocina, no estamos haciendo que perdure, no estamos haciéndola valer como se debe, ¿no? A veces la perturbamos. A mí me genera como, no sé, muchas preguntas el ver a veces estas experiencias de, ven y cocina la mejor comida prehispánica. Y, pues, resulta que piensan que la comida prehispánica es solo hacer gorditas y quesadillas, ¿no? Cuando sabemos que eso no había, o sea, eso no existía en ese entonces, ¿no? Y que muchos de los platillos que hoy en día tenemos son hechos con manteca de cerdo o con cerdo y que, pues, bueno, en el periodo de conquista virreinal, conventual, etcétera, pues se trajeron muchísimos ingredientes y se añadieron a nuestra cocina como parte de marcar un territorio con nuestros conquistadores, ¿no? Entonces, esto también hay que mencionarlo. Dentro de la cocina hay un contexto social bien interesante. Y se los pongo aquí como, se los voy a explicar a través de estas imágenes. Se sabe que desde hace muchos años el preparar una salsa, el preparar un adobo con muchos ingredientes que con el paso del tiempo se va enriqueciendo y se le van añadiendo condimentos, especias, frutas traídas de Europa y de Asia, pues, bueno, vamos a tener como resultado un mole. Pero el mole, pero el mole no se le hacía a cualquiera. Era para una fiesta, era para celebrar y también tenemos el mole para muertos, el mole que se hace en un velorio, el mole que se hace cuando entierras a alguien y es uno de los moles más picantes porque tiene que ver con las emociones, con los sentimientos también. Cuando, cuando, cuando perdemos un familiar no estamos felices y no queremos algo dulce. Entonces, la comida se hace presente con las emociones de la gente. Y esto también es bien importante, ¿no? El mencionarlo. Tenemos moles, tenemos tamales que no llevan un relleno como tal, tamales solo de salsas, tamales sí con carne, tamales dulces. Entonces, por ejemplo, los tamales anteriormente eran como un tipo jalea porque eran estas frutillas que llegaban a conseguir, pues, molidas con la masa de maíz y, pues, bueno, un poco de agua. Y eran, después de la cocción te quedan como un tipo jalea, como un tipo tamal jalea que son muy, muy suaves. ¡Ay, Fanny! ¿Me regresas tantito al anterior, por favor? Estos tamales que son muy, muy suaves, los rellenos son diferentes, los envoltorios son diferentes. Entonces, pues, bueno, sabemos que en las comunidades se reparte la gente para hacer algo de comer. Y, pues, bueno, esto también es bien importante porque cuando tenemos la alegría, y esta alegría es comunitaria, todos queremos participar, colaborar y decir, yo hice esto. Y pasa justo en muchos estados que la comunidad se reúne para hacer las comilonas gigantes, ¿no? Para 500, para todo el pueblo. Entonces, esto es bien importante. Y puse esta imagen de justo una señora que iba a hacer tortillas para, sale de hecho en una revista, y yo tomé la imagen, eran tamales para una fiesta. Y, por ejemplo, quiero mencionar que en Querétaro, que es de donde es mi abuela materna, por ejemplo, hacen tortillas de colores cuando es fiesta. Pintan la masa y hay tortillas verdes, hay tortillas rosas, hay tortillas de maíz azul, porque es fiesta, es alegría. O sea, los colores también se ven reflejados en la comida, ¿no? El pozole, el pozole es un platillo antiguo, pero de verdad muy, muy antiguo, que con el paso del tiempo ha ido teniendo como una evolución. Y es de estos platos que nunca terminas de preparar, porque te lo sirven en tu plato tal cual. Este puede ir con cerdo, o puede ir con pollo, o puede ir con hongos, o puede ser vegetariano, como ustedes quieran. Pero se termina de preparar en la mesa y cada quien le da el sabor, el punto final de sazón. Ya sea añadiendole rábanos, añadiendole más lechuga, más orégano, más picante. Entonces, para mí es un plato que ha seguido y seguirá por todavía mucho, mucho, mucho tiempo. Es uno de los platillos que representa a México tal cual. Así como los tamales, los tamales de la Ciudad de México son muy diferentes. Hoy en día son esponjosos, son grandes, pero vuelvo a lo mismo, los tamales eran pequeñitos. Y recuerdo cuando era niña que mis abuelas decían que la comida se hacía en porciones pequeñas. Porque era una forma de dar amor, de compartir. A diferencia de hacer algo grande porque tengo prisa, porque tengo hueva, porque ya no quiero. Y esto se ve reflejado a través de la comida. Hay muchos platillos que se hacen en honor al amor, como el asado de bodas, como el mole de novia, tanto el rosa como el blanco. Entonces, pues bueno, tenemos una comida estructurada no solo por geografía, por contexto social, por cultural, por n cantidad de saberes, por tiempo, por evento. Como hace un momento les mencionaba, no es lo mismo comernos un mole de muertito que comerte un mole de fiesta. Y en la República Mexicana tenemos muchísimos moles. Cada región, cada estado tiene sus moles. Y a cada estado tiene varias regiones que también tienen sus moles. Unos hechos con iguana, otros este, el mole de caderas, tenemos el mole blanco, el mole rosa, que son los moles nuevos. Tenemos los moles de Oaxaca, que son siete, el amarillo, el coloradito. Y bueno, tenemos una infinidad de moles. Y tenemos una infinidad de tamales y de atoles. Y realmente la gastronomía de México es tan rica, tan extensa, tan vasta, que pues bueno, hoy en día la seguimos consumiendo y estamos muy orgullosos de ello. Comer hace que la tradición, la historia de un pueblo que se alimenta perdure, pero cocinar hace que se mantenga más viva. Y esto se los puedo decir por el simple hecho de que cuando cocinamos para alguien, vamos a buscar al mercado los productos más especiales. Que el jitomate se vea bonito, que el arroz esté bien bonito, el arroz que nos traen de Morelos. Que por cierto, allá en Morelos hacen un arroz morado. Bueno, se cosecha un arroz morado muy, muy rico, con el cual se hace un licorcito. Y lo he preparado salado y queda delicioso. Y bueno, cuando cocinas, buscas el ingrediente. Te preocupas porque sea el de mejor calidad. A lo mejor no haces muchísima comida, pero sí procuras que sea de la mejor calidad. Te preocupas por saber de dónde vino. Te preocupas por saber qué es lo que, cuánto tiempo me va a durar. De dónde viene, ¿no? Todo esto es bien interesante. Por eso, para mí, comer hace que perdure la historia, la comida, la ritualidad también. Pero cocinar hace que esto se mantenga más vivo. Porque también le damos vida a los mercados. Le damos vida a este conocimiento o a este ir y venir de conocimiento en los mercados. Porque, pues ustedes a lo mejor creerán, ay, no, pues es que los chefs saben mucho. ¿Qué creen? No. Mucho del conocimiento que adquirimos es gracias a los comerciantes, a los campesinos. Para mí, ellos son maestros. Para mí. Entonces, creo yo que el cocinar es lo que más nos empuja a que viva nuestra cocina. Un claro ejemplo también de nuestra cocina que sigue manteniéndose vigente, pues es este claro, esta clara imagen de los pulques. Rico pulque. Aunque vinieron cerveceras, aunque vinieron empresas vinícolas a Querétaro, Valle de Guadalupe, etcétera, ¿no? Pues el pulque sigue consumiéndose. Antes era como la bebida estelar. De hecho, se dice que mucha gente importante de ese entonces y de nacida en Cuna de Oro consumía pulque, ¿no? Por ahí también se menciona Carlota, se menciona Porfirio Díaz, se menciona a Maximiliano consumiendo pulque. Hay varias recetas que llevan pulque. Es más, para no hacer el cuanto largo, los pastes llevan pulque. La masita de paste lleva pulque, ¿no? Que, bueno, los pastes se dan porque los mineros que llegan a Hidalgo, mineros ingleses, pues querían sus pastries, ¿no? Y, pues, resulta que en el entender de todo esto, cómo era el famoso pastri, pues sale una tipo empanada, ¿no? Que no es lo mismo una empanada porque la empanada es hojaldrada, es de una masa hojaldrada y esta, pues, se sella con un tenedor o con el dedo tal cual, se aprieta. Mientras que el pastri lleva el repulgue, ¿no? Que es esta orillita un poquito más gruesa para que los mineros consumieran de la orilla el pastri, el paste, y lo pudieran morder sin envenenarse, ¿no? Entonces, pues, bueno, esto por hablar de un ejemplo, ¿no? Las tortitas estas famosas de la villa que están hechas con harina de maíz, pues, bueno, hay algo que también nos hace recordar nuestras raíces, nuestra identidad, que es parte de nuestra memoria viva y que podría decir que México es el país de los mercados. Para muestra, basta un botón, los invito a ir al mercado de Jamaica, a la Merced, a Sonora. Hay un lugar en Morelos que se llama Sacualpan de Amilpas, que ahí todavía hacen el mercado del truque. Y, pues, bueno, tú llevas algo que tú ya no ocupes en casa, pero que sí sirva, que sea funcional. Unos zapatos, una chamarra, un pantalón. Esto lo puedes cambiar por verdura, por fruta, por tamales. En su momento yo recuerdo que regresé con bolsas y bolsas de tamales. Y son tamales deliciosos, tamales de ciruela amarilla, de capulín. Tamales que no van a encontrar acá en la Ciudad de México. Yerbas, plantas, comales de barro, ollas, cazuelas. Y todo en función a lo que tú estás dando a cambio. La funcionalidad del producto que tú des a cambio. Entonces, para mí es uno de los mercados más bonitos, porque trato de conectarme a ese pasado, ¿no? En donde, pues, así funcionaban las cosas a través del truque, a través del intercambio de cosas, ¿no? Y que todavía vamos a mercados. Y es bien fácil ver cosas que no conoces y preguntar y decir, oiga, ¿y qué es esto? ¿No? Como el pérsimo. O, ¿qué es esto? Ah, la nona. Ah, ¿pero qué es esto? No, pues, que el noni. Y este, pues, lo consideran un anticancerígeno. Y, bueno, la gente, los comerciantes, te van compartiendo también su conocimiento. O cómo darte cuenta de la verdura, cómo escoger la fruta. Y, pues, bueno, esto es parte de una identidad. Lo que tristemente ya casi no vemos son todas estas frutas que eran propias de aquí, de México. Como el mamey, las tunas, las papayas. Entonces, pues, ahora vemos muchísima manzana importada, cítricos, que también está bien, ¿no? Está bien que se venda toda esta variedad. Nosotros, como consumidores, hacemos lo propio. Pero para mí es una maravilla. Y, sí, mi país es uno de los que tiene los mercados más coloridos, ¿no? No se diga en esta temporada de fiestas que son septiembre, noviembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, si en los demás meses se ven como de fiesta, esos meses de fiestas reales, que les digo, o sea, son una maravilla, ¿no? Y, pues, también podemos ver muchos chiles, ¿no? En el caso de Chiapas, por ejemplo, tienen el chile palomino o chile palomita. Y es un chile como parecido al pico de perico, pero como amarillo, como verde pálido. Y que, bueno, allá lo preparan en conserva y es súper, súper rico. Entonces, pues, bueno, sí hay muchos productos que todavía podemos acercarnos, preguntar y maravillarnos y hacer nuestra cultura más grande y compartir todos estos saberes. Como parte del trabajo que se ha venido haciendo es generar esta conciencia del consumo, ¿no? Y seguir consumiendo a estas personas que mantienen nuestra herencia viva, ¿no? A las personas que siguen haciendo tortillas a mano y que venden por docena, que siguen haciendo tlacoyos, que siguen haciendo los nopalitos o las ensaladas de nopal, que siguen haciendo guisos y que los venden en los mercados, aquellos que venden las frutas, las verduras, aquellos que te venden flores, aquellos que te venden quesos. Porque hay muchísimo trabajo atrás de cada uno, ¿no? Y hay familias que se mantienen a través del comercio. Entonces, como parte del generar esta conciencia de consumo, que es una cocina que tiene historia, una cocina que tiene una riqueza impresionante, a diferencia de la comida rápida que, pues hoy, lamentablemente, pues somos víctimas y, no sé, nosotros mismos cavamos nuestra tumba, ¿no? Entonces, pero a comparación de la comida rápida y de la cocina o de la comida de nuestros antepasados, que sigue existiendo, creo que tiene más valor la de nuestros antepasados, sin duda. Mis bisabuelos, ellos vivieron en Palmazola, cerca de Palmazola, en la costa de Veracruz. Y, obviamente, aprendí mucho sobre cocina y muchas cosas, pero un detalle que me acordé perfectamente es sobre cómo se hacían de metates, cómo se hicieron de metates. Entonces, muy cerca de Palmazola, unos 15 kilómetros, está un lugar que se llama Kiawistland, que es un sitio, una zona arqueológica abierta al público, pero que en su momento, pues, era un cerro como cualquier otro y la gente sabía que había vestigios. Pero localmente ese cerro se conoce como Cerro de los Metates. Esto de Cerro de los Metates es porque precisamente la gente iba a extraer metates de los entierros prehispánicos para llevárselos a su casa y reutilizarlos, ¿no? O sea, imaginemos esta parte de utilizar un objeto que ya se utilizó hace 500 años, 700 años, y que sigue perfectamente funcionando. Nos mencionan por ahí, Graciela, muchas felicidades por la ponencia, estuvo muy interesante. En África, cuéntanos sobre los moles nuevos, el mole rosa, más allá de la mercadotecnia. El mole rosa, pues, tiene que ver con tasco y, pues, se hace en tono rosa, tono rosado, evocando o haciendo un homenaje a la iglesia de Santa Prisca. Y, pues, bueno, este se pigmenta con un poco de betabel. Hay quienes le agregan pulque, hay quienes le agregan un poco de vino blanco, hay quienes, pues, ya le dan como su toque, pero, pues, la idea es hacer con estos frutos secos como el piñón blanco, el cacahuate, limpio, o sea, por llamarlo así, ¿no? Con estos frutos secos limpios o blancos o más claritos, de hecho, se ocupa chile güero. En vez de ocupar los chiles rojos o chiles verdes, tal cual, se ocupa el chile güero para darle este picorcito, ¿no? Entonces, sí son moles nuevos, la verdad, también son ricos, pero sí saben diferente a los moles como al mole de fiesta, al de caderas, al de Puebla, al oaxaqueño, o sea, sí son diferentes, ¿no? Y nos pregunta también Fernando, buenas noches, excelente ponencia, una pregunta, ¿cómo revalorizamos nuestra cultura a través de nuestros alimentos prehispánicos? Yo creo que como punto número uno, tendríamos que empezar por consumir estos productos, ¿de qué forma los podemos consumir, no? ¿De qué forma los metes a tu dieta? Entonces, creo yo que el consumir, el preguntarnos un poquito más de dónde vienen las cosas o de dónde, en dónde compramos, creo que eso nos conectaría un poco más y daríamos ese valor que buscamos darle, ¿no? Mi pregunta va enfocada hacia la entomofagia, ya que cuando estabas hablando de esta parte, me acordé que en una de mis clases, uno de los profesores llegó a mencionar que justo la entomofagia, o se tiene como la hipótesis, en lo que era pues para los mexicas, surgió justamente porque la mayoría de los insectos que se llegaban como a consumir, era porque pues eran plaga, ¿no? Así como la gallina ciega, los chapulines, y que una de las como soluciones fue como empezar a comérselos. Respecto a eso, quisiera como preguntarte, desde lo que sabes, porque no tengo como mucha noción de eso, ¿qué tan cierto es y si había algún como insecto o algún artrópodo sagrado como para la comida? No sé, no sé, así como los hongos, así como las plantas que a veces, ya sabes, hay registros de que se utilizaban como medicina y también dentro de como la parte culinaria, pues se les daba como mucho valor. En el caso de los insectos, ¿también había alguno o hay algún registro de ello? Muy buena tu pregunta, la verdad, hasta donde yo sé, no. Hoy en día sí sé que hay unos muy, muy caros, como lo es el aguautle. De hecho, se tiene que, ¿cómo llamarlo? Rebajar con amaranto, porque sale muy, muy costoso. En el caso de la aguautle, en el caso de los escamoles, serían como de los más caros, de los más costosos que hoy en día podemos adquirir, pero en cuanto a que solo uno sea como de ritualidad o sagrado, desconozco esa parte. Franklin, muchas gracias por la conferencia. Siempre la cocina es gustativamente interesante. En mi caso, me gustaría que me indiques si hay un diccionario de la comida mexicana, sobre todo por los términos que utilizaste. Aunque soy ecuatoriano, conozco algunos de los términos, pero no todos y más que nada, me gustaría saber el contenido social identitario. Ricardo Muñoz Urita se encargó de documentar, tiene un diccionario gastronómico de la cocina mexicana. Es chef también, es quien lleva los restaurantes azul, lo que era azul y oro, azul condesa, azul histórico. Y bueno, pues él en su momento de mayor juventud, se encarga de viajar y de recaudar estos datos, esta información, tratar de registrar palabras de ingredientes, de utensilios, de técnicas.